Vamos con Silvia Pasquel, ¿no? ¿Te parece que vayamos con Silvia Pasquel? Pasquel, quien ha decidido hablar del tema Frida Sofía, el tema más delicado y complicado de la dinastía Pinal. Un tema que durante meses nos ha tenido como prensa, como espectadores, como público, muy conmocionados, ¿no? Creo que ha sido una historia muy desgarradora porque tiene muchas, tiene muchas, este, vertientes, ¿no? Tiene el hecho de una hija reclamándole a su madre descuidos muy graves. Por otro lado, una madre también que está diciendo tengo una hija enferma, ¿no? Y no estoy de acuerdo con su versión y no estoy de acuerdo con lo que ella está contando. Hay una nieta reclamando abusos de un abuelo. O sea, tiene tantas vertientes, tiene tantas lecturas esta historia en la que, por supuesto, pues también, sin querer, porque realmente es sin querer, porque todos somos seres individuales y que no porque sean tu familia, tú necesariamente tienes que estar dentro de la controversia, pues, Silvia Pasquel ha estado en medio de, ¿no? La han perseguido, han querido siempre obtener una declaración, pero siempre se ha mantenido alejada y diciendo, ahorita no, joven. Ahorita no. Ahorita no quiero hablar. Decidió hablar poquito, muy poquito, en una entrevista con Suelta a la Sopa y dijo, ¿qué le podemos decir? ¿Que la queremos? Eso se refiere a Frida Sofía, ¿no? Ya está ladrando Tomás. Que la queremos, que somos su familia y que ojalá las cosas se resuelvan y tomen su camino más de amor y de comprensión. Y declaró, no voy a tocar ese tema, es un tema muy delicado, es un tema en el que todo lo que digas será usado en tu contra. Y no, creo que no soy la indicada para responder esa pregunta. No soy yo la persona indicada para contestar eso y nada más. Yo me mantengo al margen. Fue lo que dijo Silvia Pasquel. O sea, Silvia Pasquel textualmente está diciendo, no quiero meter la pata, como decimos en México, no me quiero equivocar, no quiero dar una declaración desafortunada, porque tú has visto, por ejemplo, cada que Alejandra Guzmán da una declaración, se le va la opinión pública encima, porque no ha dicho lo que la mayoría espera que diga, ¿no? Entonces, Silvia Pasquel también sale y no dice lo que la opinión pública en su mayoría quiere escuchar, ¿no? Se va a meter en problemas. Bueno, si habla, porque habla, y si no habla, porque no habla, ¿no? Ahora, yo lo que también creo, y sí me parece muy importante señalarlo, siento que a veces sí no se nos olvida también que la señora Pasquel no es una nada que verienta, es una primera actriz, ¿no? Lo que empezaron es una señora. Ajá, es una señora. Así que con los niños no, con las señoras no. Mira, Silvia Pasquel se ha mantenido como una señora, precisamente. Sí, una reina. Como una dama, porque Frida Sofía ha dicho de Silvia Pasquel lo peor, y ni en esos momentos la atacó ni se mantuvo con elegancia diciendo, es mi sobrina y la amo. Exacto. Y se acabó el problema. Es una señora. Y las ropas sucias se la van en casa. Y mis respetos, ¿eh? De verdad lo digo. Mis respetos en todos los sentidos, como profesional, y también como, este, como persona, ¿no? O sea, porque como persona se ha mantenido siempre con un, con un gran, con un gran respeto. Así que, pues, Silvia Pasquel ha declarado esto, y me parece la declaración correcta. Ahí está. La tía de Frida Sofía. Dice Hilda, Hilda, Hilda Lila, perdón, no traigo los, bueno, sí traigo, pero no me sirven mucho los lentes. Camacho dice, soy de Ciudad Obregón, arriba Obregón. Casi siempre los veo, pero nunca había participado aquí. Les va mi like, porque quiero que sigan creciendo. Saludos a mi paisano, o sea, su servilleta. Y felicidades por tu contenido, Alex Hilda Lila, paisana. Gracias. Gracias por el comentario y por el like. Qué bonito, muchas gracias. Ya llegó la pizza, dice Quevedo, Quevedo. No. Mira, Quevedo, me estoy tratando de portar bien con la dieta. Ay, no. Ya me la pusiste en la mente. Así es Jesús. O sea, Jesús es la persona que dice, yo estoy a dieta, y luego en eso pasa un comercial y dice, es culpa de Televisa. Me puso la pizza ahí. Me lo ponen en la mente, yo creo que, pues es que sí, soy víctima de los mensajes subliminales. Ay, ya resulta. Si me lo están diciendo directamente con más razón. Eres víctima de lo Tragón, que es otra cosa, como que de los mensajes subliminales. Ay, Dios santo. Axel, JMZ, mira, eso que están diciendo de Sammy, hasta el momento no hay nada oficial, espero que no sea cierto. Lo último que yo vi ahorita, precisamente hace unos minutos, es que está mejorando. Así que. Es buena noticia. Hasta que no digan otra cosa, porque espero que no. Claro. ¿Verdad? Por supuesto. Ya hablen de la loca. Manu, ahorita vamos con ese personaje. Bueno. Bueno. Bueno.